Bienvenidos a una mirada a el cielo. Soy Berta Mendieta, asesora en astronomía cultural de El Cielo, Valle de Guadalupe. Luna llena de mayo se conoce como luna de las flores por todas las flores que aparecen en esta época en el hemisferio norte. Este eclipse lunar penumbral será visible desde Europa, África, Asia y Australia. Un eclipse lunar penumbral ocurre cuando la luna pasa a través de la sombra parcial o penumbra de la Tierra. La luna se oscurecerá levemente pero no del todo. Esta acuárida es una lluvia de estrellas superior a la media capaz de producir hasta 30 meteoros por aurora en el hemisferio norte. Es ocasionada por partículas de polvo dejadas por el cometa Halley. Los meteoros irradiarán desde la constelación de acuario pero pueden aparecer en cualquier región del cielo. Las fases crecientes y menguantes de la luna en abril y mayo son el mejor momento para ver el brillo de la Tierra donde la parte no iluminada de la luna se vuelve visible. También se conoce como resplandor de da Vinci. Esta es la tercera luna nueva en una temporada con cuatro lunas nuevas, lo que la convierte en una luna negra. Tan pronto como el sol se oculte el 22 de mayo, disfruta de un llamativo encuentro entre la luna, Marte y Venus, tres de los mundos vecinos más cercanos y brillantes. El trío reluciente se verá en el cielo occidental en una formación de arco. Los invitamos a seguirnos en redes sociales donde compartiremos los próximos eventos astronómicos.